Sí, buenos días a todos. Sí, esta es una nueva etapa. En realidad, ya como comunicamos el fin de semana, la provincia de Santa Fe es la provincia que más ha vacunado, que más vacunas ha colocado, más ha invertido en vacunas también. Es una arista más dentro de este programa Objetivo Dengue. Y en este caso en particular, queremos anunciar una nueva etapa que tiene mucho sentido, que la verdad que todo el rosarino creo que lo va a aceptar y de muy buena manera, es poder vacunar a todas las fuerzas federales, que el gran trabajo están haciendo en forma conjunta con otras fuerzas provinciales y vamos a tener el año con menor índice de inseguridad en el siglo. Y es un dato que hace al trabajo que han hecho tanto las fuerzas policiales como las fuerzas federales, lo cual nos parecía que tenía mucho sentido y estar acompañando y apoyar a las fuerzas federales, que el Gobierno Nacional tanto nos ha apoyado en todo este año, que ha sido muy complejo y la verdad que estamos terminando unos índices muy buenos. Por otro lado, también vamos a anunciar, y lo va a hacer también la secretaria Andrea Goldí, vamos a vacunar a todos aquellos que han sido infectados de dengue, que están registrados en el sistema de salud en toda la provincia de Santa Fe. En el caso particular acá en el geriátrico, en Santa Fe y en todos los efectores públicos de la provincia, para que todos los que tuvieron dengue y estén registrados en el sistema de salud también sean alcanzados. ¿Cuántos son los integrantes de las fuerzas que se van a estar vacunando y no curando? Lo va a determinar directamente la fuerza en función de lo que necesiten todas las fuerzas, Gendarmería, Perfectura, Policía Federal, PSA, en definitiva quienes ellos consideren que van a estar acá afectados al Plan Bandera y trabajando en Rosario y toda la zona, en función de lo que ellos necesiten y requieren, van a ser vacunados porque entendemos que tienen que tener el mismo trato y aún mejor lo que han tenido las fuerzas provinciales por todo el trabajo que estamos haciendo en forma conjunta. Andrea, ¿cómo viene la vacunación en la provincia de Santa Fe y cuál es el sector a lo mejor más rezagado que más le cuesta vacunarse? Bueno, nosotros comenzamos con los adolescentes entre 15 y 19 años. Te diría que es la población más difícil de vacunar y por eso comenzamos con ellos primeros. Esta población es la que todavía seguimos buscándola activamente, yendo a la escuela y demás. Y es la que seguramente cuando comiencen a aparecer los casos de dengue, algunos de ellos aceptarán más la vacunación. Luego la población de personal de salud de entre 20 y 39, te diría que es la segunda más difícil, porque es la población joven, la que costó en la época de COVID vacunar y una súper gran aceptación de 40 o más. Y aquí queremos aclarar algunas cuestiones. De 40 o más hasta 59, nosotros estamos vacunando en la provincia de Santa Fe en el marco de un dispositivo sanitario con los grupos para los que la vacuna tiene publicaciones. Por encima de 60 años, la vacuna está aprobada en Argentina, pero no hay estudios publicados, por lo tanto estamos siendo muy cautos en esta población por encima de esta edad. Y por otro lado también mencionar que en los hospitales y en los centros de salud con el personal de salud público privado también nos fuimos dando etapas. Se vacunó primero todo lo que fue territorial y primero y segundo nivel, y ahora estamos avanzando hacia el interior de los grandes hospitales. Andrea, si uno lo compara interanualmente con esta misma época del año pasado, ¿cómo están los casos? ¿Son menos? Sí, tenemos solamente una emergencia en Sunchales, donde hubo tres casos confirmados de dengue autóctono. Esto nos pone en una circunstancia un poco incómoda en el sentido de que no se pudo encontrar el viajero que probablemente ingresó, pero es lo esperable. Y la verdad que nosotros con el objetivo dengue, que es un plan integral en donde la vacuna está incorporada, tenemos mucha expectativa de estar más ordenados este año, con más previsibilidad, con más recursos que lo que fue el diciembre pasado. Doctora, ¿no hay vacunas para la gente en las farmacias? Es muy difícil conseguirla, prácticamente imposible. ¿Llega un momento en el cual va a poder vacunarse el común de la gente que no esté en ninguna de las listas de prioridad? No, en principio dos observaciones. Una, la cantidad de dosis que nosotros compramos tiene un formato diferente a la de las farmacias. Es otra formulación. Lo quiero aclarar porque no depende de lo que compramos nosotros se quedaron las farmacias sin abastecimiento. Entonces, una lógica de producción del laboratorio que también centraliza o distribuye las vacunas en este país. Esto no está ocurriendo solo en la provincia de Santa Fe, sino que está en todo el país igual. Y recordemos que también ha habido una gran tracción porque el primer país que tiene mayor volumen de vacunación es Brasil, con casi tres millones y medio de personas vacunadas, al que estamos mirando muy de cerca para ver si hay algo de impacto o qué análisis vamos a tener de efectividad. Lo segundo, en las semanas anteriores y en esta particularmente, estamos cubriendo a los que tuvieron dengue y a los que estuvieron internados por dengue registrados. Mucha de esta población ya tiene su primera dosis. Entonces, una posibilidad es que nos encontremos, como nos venimos encontrando, con que va creciendo las segundas dosis aplicadas, que ahora estamos alrededor de mil, que probablemente en esta población que ya tuvo o estuvo internada, se haya puesto la primera. También queremos aclarar esto. Uno no podía vacunar muy precozmente a la gente que tuvo dengue porque esa gente que tuvo dengue forma anticuerpos prestados para todas las variedades de dengue. Así que tiene que dejar pasar del momento que tuvieron dengue aproximadamente seis meses o más para estar seguros que la vacuna le puede dar una buena protección. Por eso en esta etapa estamos con las personas que tuvieron dengue y que estuvieron internados por dengue. ¿Tienen stock asegurado ustedes para seguir vacunando? Nosotros tenemos un stock de compra inicial que, digamos, que se gestionó desde la provincia y también tenemos algunas dosis que el Estado Nacional nos va a proveer en el marco del objetivo dengue que está vinculado con los adolescentes que estamos vacunando. ¿Hasta cuándo se va a seguir vacunando teniendo en cuenta la época estival y el momento de mayor circulación? Bueno, nosotros estamos intentando lograr vacunar antes de que comience el brote. Sin embargo, de los últimos estudios publicados que el año pasado no los teníamos, si uno se vacuna y pasan 14 días con una primera dosis, uno tiene respuesta de anticuerpos bien alta y tiene un análisis exploratorio de un 82% de protección. O sea que aún aquellas personas que no pudimos vacunar probablemente las podamos vacunar aunque aparezcan los casos. Estoy hablando, por ejemplo, de mujeres embarazadas del equipo de salud que a lo mejor, digamos, tuvieron su bebé hace poquito, están en periodo de lactancia y no los estamos pudiendo vacunar. Personas que acaban de completar su tratamiento de quimioterapia y que deben pasar 3 a 6 meses para vacunarse. Para esos casos particulares estamos reservando la vacuna. Gracias. Gracias.